¡Hola fanáticos de Mismo Yo Español! Yo soy Jackie y hoy haremos un Top 10 Estrellas Infantiles que Regresaron como Adultos. En esta lista conoceremos a las celebridades que se volvieron famosas cuando niños, luego desaparecieron y regresaron frente a las cámaras como adultos. No olviden pasar por Facebook y darle like a nuestra fanpage para más contenido original. A la jovencísima edad de 10 años, Anna Klumsky fue lanzada al estrellato tras debutar en el enternecedor largometraje Mi Primer Beso. De 1999 al 2005, Klumsky se tomó un descanso de la industria del cine, durante el cual se graduó en estudios internacionales. Después de probar algunos trabajos como correctora de datos y asistente editorial, la actriz nacida en Chicago decidió volver a la pantalla. Hizo apariciones como invitada en múltiples programas de televisión antes de conseguir el papel de Amy Bruckheimer en Beep, que le valió la impresionante cantidad de 6 nominaciones a los Emmy. Aumentó aún más su poder de estrella en el 2022, con un papel principal en la miniserie de Netflix Inventando a Anna. Como hijo de los reconocidos actores de Hollywood John Astin y Patty Duke, Sean Astin entró al mundo del cine a una edad temprana. Su debut en el cine fue cuando solo tenía 13 años, con el papel de Mikey Walsh en Los Gloonies. Durante los años siguientes, Astin apareció en papeles secundarios en múltiples películas, pero nunca llegó a aprovechar su fama para conseguir otra actuación importante. Eso fue hasta la trilogía del Señor de los Anillos, en la que fue elegido para interpretar a Samwise Gamgee, compañero de Frodo Bolson. Su interpretación como todas las de la trilogía fue aclamada por la crítica, y le valió múltiples premios. Hoy lo podemos ver en series tan conocidas como The Big Bang Theory y Stranger Things. Número 8. Cole Sprouse Junto con su hermano gemelo Dylan, Cole Sprouse empezó a actuar desde los ocho meses en programas de televisión, películas y anuncios. Desde ahora, solo tú y yo. Cody, ¿puedo hablar con ti? ¿Qué pasa, chico? Antes de su gran avance como estrella infantil en Zack y Cody y su spin-off, compartió varios papeles con su hermano. El primer papel que no interpretó indistintamente con Dylan fue como el hijo de Ross Geller, Ben, en Friends. No hagas eso. Tras un paréntesis de cinco años en la actuación, fue contratado para interpretar a Jughead Jones en Riverdale, lo que lo devolvió a las pantallas que lo vieron crecer. Número 7. Joseph Gordon Levite Joseph Gordon Levite es un caso clásico de estrella infantil famosa que pasó sin problemas a una exitosa carrera de adulto. Pero lo que muchos no saben es que el actor, que empezó su carrera a los seis años, se tomó un descanso de la difícil y rápida vida del super estrellato de Hollywood. Tras interpretar a Tommy Solomon en La Tercera Roca, Gordon Levite se trasladó a Nueva York para asistir a la universidad, pero abandonó los estudios al cabo de unos años y volvió a actuar. Desde entonces, ha aparecido en muchas películas exitosas, e incluso debutó como director y guionista en el 2013 con la película Don John. Si algo es seguro es que Gordon parece haber descifrado el secreto para pasar de ídolo adolescente a hombre exitoso de Hollywood. No hay por qué, solo porque cuando veo un buen lugar para poner mi wire, no puedo resistir. Número 6. Mayim Bialik A principios de los años 90, Mayim Bialik se puso su sombrero funky y alcanzó la popularidad como el estrafalario personaje principal de Blossom, serie de la NBC. La serie fue alabada por su historia centrada en mujeres y por tratar temas serios que la mayoría de otras producciones de máxima audiencia evitaban en ese momento. Tras el final de Blossom, Bialik se alejó de los reflectores y se dedicó a obtener una licenciatura en ciencias en la UCLA. Volvió a la pantalla en el 2005 y continuó sus estudios en el campo de la neurociencia para adquirir su doctorado. Esto fue más o menos cuando empezó a interpretar convenientemente a la neurocientífica Amy Farrah Fowler en The Big Man Theory, donde de hecho protagonizó junto a Johnny Galecki otra estrella infantil. Desde el 2021 es la presentadora de Your Party. Para muchas estrellas infantiles, la fama temprana puede resultar abrumadora y tener un impacto negativo en sus vidas. Lamentablemente, este fue el caso de Drew Barrymore, nacida en una familia de reconocidos actores, quien ya actuaban antes de saber leer. Su papel más destacado fue a los 7 años, cuando protagonizó E.T. el extraterrestre. El papel era un terreno bastante fácil, dado que su padrino no es otro que Steven Spielberg. A los 13 años, Barrymore desgraciadamente había desarrollado problemas de adicción al alcohol que le enviaron a rehabilitación. Por suerte, se sobrepuso a las adversidades, se desintoxicó y reapareció en una serie de películas exitosas a lo largo de la década de los 2000. Aunque actualmente se tomó un descanso de la actuación, seguimos disfrutando de su adorable encanto en su programa de entrevistas diurnas. Vamos a pasar una hora, cada día, celebrando la vida. ¡Oh! Estoy tan emocionada. Puedo gritar. ¿Quieres hacerlo conmigo? ¿Tienes listos? ¡Ahhh! 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 Bateman! Bateman se encontró en el peligroso camino de muchas estrellas infantiles antes y después de él. A principios de la década de los 2000, no habíamos oído hablar mucho de él hasta que consiguió el papel principal como Michael Blood en Arrested Development. A esto le siguió una serie de películas de comedia a lo largo de la década de los 2000 y principios del 2010, Bateman finalmente dio el paso de la comedia al drama en el 2017, con su alabado trabajo de interpretación y dirección en la serie de Netflix Ozark. Solo dame. Quiero más que solo el 10%. Quiero todo y quiero llevarlo ahí. Número 3. Neil Patrick Harris Tras ser descubierto en un campamento de teatro, Neil Patrick Harris consiguió su primer papel como actor profesional en la película de 1988 El Corazón de Clara. Aunque recibió una nominación al Globo de Oro por esa producción, fue su interpretación del niño prodigio Doobie Houser la que loca atapultó a la fama. Now go get me something I can use for a leg, Bryce. Go. Ok, clear way folks, come on, stay back. Who is this kid? That's my son. The doctor. Su carrera en la pantalla se estancó después de eso, pero Harris siguió activo en la escena de Broadway. En el 2004 apareció como una versión vulgar y ficticia de sí mismo en Harold y Kumar van a White Castle. Esto estableció el camino para su papel en cómo conocía a su madre, la serie que revitalizó su carrera, que ahora cuenta con múltiples Emmys, un Tony y varios créditos como presentador de programas de premios. Número 2. Jodie Foster. 1976 fue un buen año para Jodie Foster. La inteligente actriz de ojos brillantes consiguió su gran papel en Taxi Driver de Martin Scorsese, ganadora de la Palma de Oro, que a ella le valió una nominación al Oscar con solo 14 años. Ese mismo año protagonizó otras cuatro películas y también presentó Saturday Night Live. En 1980 entró como estudiante a tiempo completo a Yale y cuando se graduó cinco años más tarde tuvo problemas para encontrar papeles en el cine. Pero esa situación desapareció con el drama de 1988 The Accused, en el que Foster interpretaba a la sobreviviente de una agresión en busca de justicia. Este papel le valió su primer Oscar a Mejor Actriz y marcó el comienzo de muchas interpretaciones maduras por las que llegaríamos a conocer y amar a Foster. Suscríbanse a nuestro canal y denle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes, ya sea de algunos o de todos. Si están en su smartphone vayan a configuraciones y activen las notificaciones. Número 1. Kristen Bale. Mucho antes de ponerse la capa de Batman en la trilogía de El Caballero de la Noche, Kristen Bale, cuando adolescente, consiguió el papel principal en El Imperio del Sol por Steven Spielberg de entre otros 4.000. ¿Te enseñaste nada? ¡Sí! Sí. Me enseñaste que la gente haría nada para una patata. La película le valió mucha fama, un estatus que empezó a disgustarle poco después. Sin embargo, persistió y aceptó muchos papeles menos populares durante la siguiente década. En la década de los 2000 comenzó a consolidarse como un actor dispuesto a someterse a una transformación completa para un papel. Su papel como Patrick Bateman en American Psycho lo hizo visible para el público maduro y preparó el terreno para su interpretación de Bruce Wayne, que definió su carrera. Niño o adulto, Bale fue y sigue siendo uno de los actores más cautivadores de su generación. Les recomendamos estos otros increíbles videos de mismo yo español que seguramente los van a dejar con la boca abierta. Así que no olviden suscribirse y activar la campanita. Adiós. 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 Gracias por ver el video.